Falta menos de un mes para las próximas elecciones generales en Entre Ríos y en Basavilbaso estuve entrevistando al candidato a la Intendencia por Cambiemos, Hernán Bessel. Bueno, contame para empezar, ¿cómo siguieron trabajando después de lo que fueron las PASO? Bueno, ante todo buen día Marlene, muchas gracias por estar. Nos hemos tomado un descansito de dos o tres días y hemos seguido trabajando en vista de las elecciones generales el próximo 9 de junio. Sobre todo en la elaboración de una plataforma de gobierno que ya largamos a la calle, en algunos barrios ya está, ya la hemos desparramado con alguna gente. Y bueno, basada en cuatro puntos de gobierno esenciales como son la igualdad y la equidad social. Un gobierno transparente, crecimiento verde y un basavilbaso emprendedor. Bajo esos cuatro puntos hemos desarrollado y hemos volcado de esa plataforma 50 puntos esenciales que consideramos para poder gobernar la próxima gestión. De todas maneras, hemos reducido a 50 puntos, dado que no queríamos hacer muy extensa la plataforma ni tampoco que sea ilegible de acuerdo al tamaño de la letra. Pero hay otros tantos puntos que se tienen en cuenta para llegar a la próxima gestión. ¿Tuvieron que ajustar algunas cosas teniendo en cuenta el resultado de las PASO? No, no, nosotros seguimos trabajando de la misma manera, con los mismos principios y con el mismo horizonte que hicimos en principio para las PASO. Las PASO las hemos considerado, por supuesto, consideramos importantes, pero más bien consideramos que fue una interna de un partido en la cual nosotros nos vimos de alguna manera involucrados. Pienso que el resultado en las elecciones generales va a ser más en favor nuestro, dado que ya realmente competimos como una opción. En las PASO no fuimos una opción, en las PASO era blanco o negro de otro partido. Así que de la misma manera venimos trabajando y vamos a seguir trabajando con mucho optimismo, con mucha garra. Esto que te comentaba la plataforma lo hemos hecho con gente que son partidarios, tanto del PRO como del... Hay gente del justicialismo, gente del radicalismo y a partidarios, personas que son especialistas en algunas de las áreas, que se han volcado, han aceptado trabajar y han puesto su granito de arena que es muy importante para todos los basalvacenses. ¿Seguís pensando entonces, yendo al resultado, que la gente de PASO no... ¿La cuestión nacional, económica, social, no influyó en estas PASO? Mira, quizás para alguna gente pudo haber sido un determinante. Nosotros consideramos que esta es una elección netamente local. Por eso nosotros nos basamos en lo que se ha hecho, en lo que podemos hacer, en las capacidades que tienen los que están hoy gobernando y las capacidades de quienes van a encargar la próxima gestión. Nos basamos netamente en eso y quizás también en lo provincial, porque esta es una elección provincial también. Lo nacional será una materia para ver en agosto y lo discutiremos en agosto. Nosotros creemos que la gente acepta y entiende perfectamente que eso es así, por lo tanto tenemos grandes opciones de ser gobierno en la próxima gestión, no cae ninguna duda. Bueno, yendo a la plataforma, ¿cómo la están recibiendo los vecinos? ¿Cuáles son más o menos los puntos que les comentan por ahí en las caminatas? Sí, mirá, la gente lo recibe muy bien. Realmente estamos muy satisfechos y con muchas perspectivas de acuerdo al recibimiento que nos da la gente. Básicamente la gente reconoce la cantidad de obras y la calidad de obras que han venido para los agosto y en base a eso apoya a esta gestión y apoya la continuidad de esta gestión. Nosotros recalcamos que de hecho pretendemos ser una continuidad de la gestión. Los puntos de la plataforma es una materia de lectura cuando se la das a la persona, por supuesto no podés evaluarlo en ese momento, tenés que darle tiempo para que lo puedan leer y daremos otra recorrida con las boletas, incluso antes también, así que ahí tomaremos más contacto con la gente. Muchas de las propuestas de esta plataforma también han venido de la gente, hemos recorrido los colegios secundarios, sobre todo los grados y los años superiores, de los chicos que votan, explicando algunas cosas y les hemos pedido que si tienen inquietudes nos las acerquen y eso ha tenido un recibimiento muy importante en los jóvenes con muchas ganas de participar, de hecho los tenemos aquí los sábados, por ejemplo, vienen con mucho entusiasmo muchos de ellos, han presentado algunos proyectos, los hemos volcado en la plataforma y al vecino también le hemos pedido y hemos tenido muchas reuniones en algunos barrios donde nos acercaron las inquietudes y las hemos volcado en la plataforma de gobierno. Y en cuanto al emprendedurismo que nombraste como una de las bases de la plataforma, ¿cuál es la idea, grandes rasgos de trabajar en ese tema? Mirá, nosotros a nivel productivo estamos haciendo una apuesta muy importante y creemos que lo que necesitamos o la prioridad a nivel producción es darle la importancia que tiene o que tendría el parque industrial en Basaviloaz. Se han hecho algunas gestiones, se ha hecho alguna intervención por parte del gobierno, nosotros debemos continuar eso y darle un punto final, es decir, debemos lograr que el área industrial que hoy tenemos sea un parque industrial. Para eso tenemos que hacer hincapié o volcar nuestras inquietudes hacia la provincia, sobre todo lo que es área de medio ambiente y producción y eso nos va a dar la posibilidad dado que cualquier empresa como ya la hubo que quiera venir a invertir a Basaviloaz a desarrollar un emprendimiento en Basaviloaz o con mucha oportunidad de trabajo, necesita de ciertos requisitos o condiciones que sí se las da cuando somos parque industrial, es decir, beneficios impositivos y beneficios financieros que se obtienen a partir del parque industrial. Eso es el propósito mayor que nosotros tenemos dentro de lo que es, más allá de lo que es el club de emprendedores que tiene mucha importancia y mucha relevancia en Basaviloaz y está trabajando muy bien. Desde ahí la capacitación a todos los que quieren emprender en Basaviloaz eso ya está activo, eso está, va a seguir estando y por supuesto le damos la importancia que merece. Está Lorena Castillo en ese sector que hoy es candidata a concejal y nos transmite todas las inquietudes de la gente que tiene Basaviloaz de la cantidad de emprendedores con ganas de hacer cosas y que desde ahí se le da un apoyo importante. Eso va a continuar en adelante. Nombraste producción, emprendedurismo. ¿Eso también está ligado a la generación de trabajo en la ciudad? Indudablemente. Una de las inquietudes que hay cuando recorres los barrios y sobre todo cuando vas a los colegios, hemos ido a los colegios nocturnos, los colegios para adultos y la preocupación mayor en prácticamente todos es la fuente laboral. Eso es una realidad y debemos enfocar todos los cañones a solucionar ese tema. También debemos desarrollar otra parte de la industria que tenemos en Basaviloaz que es el turismo, que es muy importante y que a mi entender no se le está dando la importancia que eso tiene y que puede generar en adelante. Tenemos para desarrollar lo que es Termas, tenemos para desarrollar aún más lo que es el corredor turístico del corredor judío y tenemos para desarrollar algo que ha nacido hace poco tiempo y que me parece un emprendimiento brillante que es el campamento Calá. Todas esas cosas tenemos que de alguna manera potenciarlas porque esa es la otra industria que tenemos y que no la estamos sabiendo aprovechar. Y en cuanto a desarrollo social, ¿cómo van a trabajar ahí? ¿Qué es lo que tienen propuesto en la plataforma? Bueno, el eje principal de la plataforma es la equidad y la igualdad social. Ese es el eje principal. Y todas las propuestas de gobierno de alguna manera tienen que ver con eso. Nosotros pensamos insistir con el trabajo que se hace en los barrios, incluso potenciarlo, no solamente a través de obras, sino a través de la presencia nuestra desde el funcionariado, llegar a los barrios con mayor asiduidad, es decir, tres veces en el año poder estar presente en cada uno de los barrios, sobre todo te hablo de los barrios periféricos que quizás son, siempre somos más olvidados, o a los que más tarde les llegan las cosas. Entonces nosotros de lo que es nido o en otros sectores como lo son el barrio San José, que el barrio San José de alguna manera ha tenido un tratamiento especial, no quiere decir que no tenga carencia, pero ha tenido un tratamiento especial en el último tiempo. Como a otros barrios de la ciudad, como el barrio Estrada, tratar de llegar con obras, pero además llegar con la parte humana, con la contención. Y eso ya lo estamos trabajando, ya se está trabajando en esta gestión y por supuesto pensamos hacer mayor presión en nuestra gestión. ¿Y continuar con el ritmo de obra pública que tuvo y tiene la gestión actual de Gustavo Eyn? Sí, sí, esa es la idea. De hecho hay proyectos presentados que están próximos a salir y que seguramente durante esta gestión no se van a poder desarrollar. No los puedo anunciar para no generar falsas expectativas, porque están ahí en la puerta de salir y son muy importantes, tan importantes como estos que se están haciendo en este momento, o iguales. Así que todo va a ser seguramente positivo, más allá de la situación especial que estamos viviendo en este momento, me refiero al nivel económico y de la que seguramente vamos a salir antes de que termine el año. Es de destacar las obras que se están haciendo y que esta gestión le da mucha relevancia, por ejemplo lo que es la centralidad urbana, esa es una obra que a mi entender va a ser la frutilla del postre de esta gestión, porque es una obra que va a ser muy importante, sobre todo porque la podemos aprovechar todo lo basado y la cense, ya que está en el corazón, o en el centro geográfico, digamos, de la ciudad, un lugar que durante años fue olvidado, ignorado, ya ni las luces tenía, que es el predio ferroviario. Entonces, me parece que desde ahí, dando ese puntapié, que seguramente esta gestión va a poder terminar antes de diciembre, seguiremos con los proyectos que quedan, que se han presentado y que seguramente van a estar saliendo de aquí a fin de diciembre. Y en cuanto a las caminatas por los barrios, algo por ahí que se quejan los vecinos es que el político sale solo en época de campaña y después no se lo ve más en la calle. ¿Cómo toman por ahí esa queja y cómo van a trabajar ustedes después, ya viendo que sean gobierno o no, pueden seguir saliendo igual? Sí, vos sabés que esa es una advertencia que nos hace la gente y que tiene razón, tiene razón porque básicamente nosotros salimos cuando necesitamos de la gente, sobre todo, ya te digo, lo que son los barrios periféricos. Por el centro, por acá andamos siempre, entonces vos sabés más o menos dónde está aquel pozo, aquel, la luz no anda. Ahora, allá afuera, en el barrio Tolcachero, o en el barrio Estrada, o en el San José, donde hay una luz quemada, si no fuiste y la viste de noche, no te das cuenta, el vecino todavía no está acostumbrado a hacer el reclamo como corresponde, el vecino hace el reclamo en la calle, se lo hace a fulanito, a mengano, que son funcionarios o agentes municipales, y eso a veces no termina de llegar a donde corresponde, que es el teléfono de reclamos del corralón municipal, ¿no es cierto? Yo hago hincapié en esto porque yo, cuando recorrimos los barrios, me di cuenta de que hay gente que realmente la visitamos cada cuatro años. Yo le he propuesto delante de la gente y lo he hablado con la gente que va a ser funcionario de mi gobierno, que nosotros vamos a salir obligatoriamente cada tres meses, por decirte un plazo, cada tres, cuatro meses, salir a determinados barrios, hablar con la gente y relevar ahí todas las necesidades. En realidad, la idea es ver realmente cómo vive la gente y cuáles son las necesidades que desde el lado nuestro debemos solucionar. Muchas veces el pedido de la gente o el reclamo de la gente es algo muy sencillo, una pavada que la podemos solucionar al día. Pero si no vamos y lo vemos y estamos con la gente, no nos enteramos. Entonces, desde nuestra gestión pensamos incorporar eso nuevo, digamos, de poder salir cuatro, cinco, diez funcionarios con los concejales, todo, pero salir cada tres, cuatro meses y estar con la gente. Hacer un relevamiento de todo un barrio, tomar nota, como lo hemos estado haciendo ahora, y después volcarle las necesidades de la gente, las soluciones de la gente. ¿Para la plataforma tienen pensado hacer alguna presentación o con ir casa por casa va a alcanzar para ustedes? No, más allá de presentación, a través de los medios, de algunos puntos, y sobre todo de las redes sociales, nosotros estamos yendo casa por casa, comentándole a la gente, pidiéndole que la lea. A veces, cuando es muy larga, la gente no la lee entera o la lee un poquito. La idea o la intención es que la gente pueda leerla. Hemos tenido alguna dificultad con la impresión en la última tirada, estábamos esperando, justo hoy nos llega una nueva. Así que hay mucha gente que va a decir no la pudimos leer por el hecho de que la letra era gris en vez de ser negra, entonces dificultaba un poco la lectura. Desde hoy vamos a salir con una plataforma empresa nueva. La idea, te repito, es que la gente la lea y eventualmente, cuando volvamos a recorrer los barrios, ya sea con las boletas o vamos a hacer otra recorrida también, nos pregunte o nos consulte sobre algún punto en especial y estamos dispuestos, por supuesto, siempre desde aquí a aclarar el punto que sea necesario.